Hola, ¿qué tal? Estamos hablando con Melanie Gess, de la banda Gess, una excelente banda argentina que está, bueno, estuvo lanzando material nuevo hace muy poco y ahora está estrenando también un videoclip de hace un par de días nada más. Esto lo estamos grabando el lunes, así que para cuando nosotros pongamos esto al aire, va a ser casi una semana que salió el nuevo video de Gess, en YouTube está. Bueno, vamos a saludar, vamos a hacer la formalidad. ¿Qué tal Melanie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, antes que nada. ¿Cómo va Rubén? ¿Todo bien? Acá andamos. Muchas gracias por el espacio y por difundir esta música que nos encanta hacer. Bueno, vamos por lo obvio, digámosle, hablemos del disco que salió hace poco y también particularmente del videoclip que lo estrenaron hace un par de días. Bien, ok. Bueno, el disco lo empezamos a grabar el año pasado, el batero grabó en la salita donde ensayamos, después los violeros grabaron en sus respectivas casas, y yo el bajista grabamos en el estudio de un amigo que se llama Germán Delgado, él es el tecladista de Silverheart, no sé si conoces la banda. Sí, sí, sí. Y bueno, este año, hace un par de meses, empezamos la mezcla y demás, y después de escuchar y ver y elegir y demás, llegamos al sonido que deseábamos, digamos. Así que bueno, no sé qué específicamente querés saber del disco. El nombre del disco me gusta. ¿Podés contar cómo viene la mano con la elección del nombre del disco? Bueno, el nombre Harpócrates es el nombre griego que le daban los griegos a Horus. No sé si estuviste investigando por ahí, pero ellos lo llamaban el dios del silencio. Entonces, más o menos, la idea del disco es, te va a hacer esa frase de el silencio es oro, digamos. Que es, bueno, invita a reflexionar antes de tomar decisiones así impulsivas o de hablar al pedo, digamos, hablando en crioso, ¿no? Y bueno, también el concepto del disco apunta a hacerse humilde, digamos, de alguna manera. De no creerse enorme en un universo gigante, ¿no? Porque la idea está en la unión entre todos, ¿no? En el todo, en el universo. Porque por sí solos no vamos a lograr nada. Tenemos que trabajar en conjunto. Esa es la idea, más o menos. Buenísimo. Estilísticamente, ¿por dónde anda, por dónde se mueve, Gés? Este, el estilo es heavy metal clásico. Es el heavy con el que la mayoría crecimos. Se notan las influencias de Maiden, quizás algo de Judas o de Dio. Básicamente eso, o sea, apuntamos al heavy clásico. ¿Lograron un sonido muy prolijo? Está muy bien hecho. ¿Fue muy difícil lograr ese nivel en estudio? Sí. Quizás no es algo recontra pro, como las bandas profesionales, ¿no? Pero yo creo que sí, nos costó. Porque por ahí no acordábamos entre nosotros mismos. Pero creo que después de escucharlo tantas veces, logramos ese sonido, digamos, que apuntábamos todos. Eso es lo bueno. Que todos quedamos conformes con eso. Claro. ¿Cuál es la formación de la banda y cuál sería su historia, digamos? ¿Cuándo empezaron? ¿Si tiene algún material previo? ¿Si se consigue en físico tanto lo anterior como lo nuevo? Bueno, FGES empezó en el 2010. Empezamos como tributo, digamos. Hacíamos covers de Sabbath, de Maiden, de Dio. Hasta llegamos a hacer un tributo aquí en Diamond. Imagínate. Y bueno, después, obviamente, empezamos a componer. Y llegamos a editar un demo, que tenía dos canciones nomás. Después, en el 2014, lanzamos el primer disco, que se llamó Alas. Lamentablemente, de esas dos ediciones, nos quedaron copias. Por ahí, yo creo que tengo una, y no sé los chicos, si tendrán. Siempre se puede editar otras copias. Pero como nos enfocamos en el segundo disco, por ahí no... A veces nos piden copias y no tenemos. Pero esta vez, dentro de un mes, si Dios quiere, vamos a tener las copias de Jarpocats. Hoy, me imagino que debe ser carísimo y muy difícil editar un físico, ¿no? ¿Te parece que justifica, digamos, leer la gente, compra en una cantidad que justifique hacer una edición así? No, para nada. Para nada. O sea, uno lo hace, primero, porque a la mayoría nos gusta tener el físico. Es por tradición, ¿no? Es porque, por lo menos en mi caso, yo me crié con mis viejos, con mi tío, que ellos compraban los discos. De hecho, como que me los quedé yo, algunos discos. Entonces, siempre me gusta tener el producto. Está bueno tocar lo que uno hizo, ¿no? De manera física. Y aparte porque la verdad que hay mucha gente que pide el físico. O sea, cuando largamos el disco al toque, hubo un montón de gente que dijo, yo quiero leer la copia. Más que nada gente de afuera. Gente de Europa. Allá está mucho la onda del vinilo. Claro. Sí, de hecho, algunas radios, algunos que hacen reseñas, me dijeron que hasta que no tengan la copia física, como que no me iban a hacer nada. Sí, claro. Allá es como que la tradición siguió. Sí. Creo que acá, por ahí, es... Ya hoy en día resulta caro quizás estar comprando discos. Pero, obviamente, económicamente no lo vale. Pero emocionalmente o sentimentalmente, yo creo que sí. Decime, ¿y cómo es? Ustedes son de Rosario, ¿no? Sí. ¿Cómo es la movida? ¿Ustedes allá tienen un circuito? ¿Tienen lugares donde tocar? ¿Tocan frecuentemente? ¿Hay gente para shows de bandas que no sean las de Buenos Aires? Mirá, últimamente hubo poca movida en Rosario, más que nada. En Buenos Aires suele haber más, suele haber más. Pero acá, como que estamos sufriendo un momento en que no hay muchos lugares para tocar. Y, por ahí, terminamos tocando los mismos lugares. Hay que, obviamente, siempre hay que moverse para conseguir gente, obviamente. Y, por ahí, en nuestro caso no tocamos tanto en Rosario, ¿no? Porque, por ahí, es siempre la misma gente que te va a ver o joder a la gente para que te compren la entrada o lo que sea. Viste que hoy en día todo económicamente está desestabilizado. Entonces, por ahí priorizamos tocar poco, pero hacer la movida correspondiente para esas pocas fechas, digamos. Claro, claro, claro. ¿Cómo ves la movida a nivel nacional? Si es que podés tener una visión, la verdad que no sé si la... Si conocés suficiente del resto del país. Porque a mí, por ahí, me da la sensación de que hay un montón de bandas nuevas, lo que podríamos decir una escena under, muy importante, que tal vez no se condice con la cantidad de público que mueven. Me parece a mí que hay como un desbalance. Me parece que hay una calidad que justificaría más gente detrás, o más apoyo de los medios, tal vez. O tal vez una cosa sea la consecuencia de la otra, no sé. Sí, tal vez, seguramente los medios también juegan un rol. Hay una ausencia de apoyo, seguramente, que hace que también no le llegue tanto a la gente. Sí, no podría hablar mucho a nivel nacional, pero por lo menos en Rosario sí, cada vez como que cuesta más llegar a la gente. Igual yo creo que si uno se mueve, llega. El tema es moverse. Pero sí, se ve un poco menos de gente. Yo creo que hace un par de años la gente iba más a recitarle. Incluso yo, me incluyo en eso. Pero sí, a nivel nacional, creo que siguen habiendo esas movidas de, bueno, una banda de acá de Rosario va a tocar a Córdoba, o a Entre Ríos, o a Buenos Aires, y después hacen como el trueque, que viene la banda de Córdoba o de Buenos Aires. Eso todavía se hace. No cualquiera se anima. Generalmente los organizadores, los que lo hacen, realmente se arriesgan, porque a veces traen una banda afuera, o de otra provincia, y capaz que la noche no le redituó, digamos. Pero sí, se sigue haciendo. Se sigue haciendo. No tanto como antes, pero siempre alguien está ahí para apoyarnos. Claro. ¿Qué expectativas tenés vos para este disco? ¿Qué te gustaría que pase con él? Pregunta tonta. No, vos sabés que creo que superó mis expectativas. Hacía, bueno, qué pasó. Cinco años que no sacábamos un disco. Con mi otra banda yo saqué un disco hace un par de años. Pero con Gess, como que veníamos de una época medio de estancamiento. Y, viste, uno nunca sabe cómo va a volver a la escena, o sea, cómo te van a recibir o demás. Pero creo que la retribución de la gente fue genial. Y no solo de acá de Argentina, sino de otros países. Mucha gente de Alemania, mucha gente de varias partes de Europa, que les gustó el disco, y quieren la copia y demás. Qué sé yo. Con una expectativa más grande, no sé. Uno siempre sueña, el sueño del pibe es, qué sé yo, que te llamen para un recital copado o un festival copado. Ya hablar de otro país es muy loco, pero estaría bueno también. Nos costaría mucho, pero, qué sé yo. Es el sueño que uno tiene, que cualquier músico tiene, cuando saco disco, no creo yo. Decime, Verani, ¿vos pagarías para ser soporte de una banda afuera? Depende qué banda, depende qué banda. Claro, a Maiden le pagás. Le pagaría, pero realmente no creo hacerlo, porque no creo que podamos costear lo que pediría tocar con Maiden. Pero estaría buenísimo. El tema es que, qué sé yo, pagar para tocar es, no sé, es como que duele un poco eso. Porque, qué sé yo, vender cierta cantidad de... detrás, lo entiendo, porque uno por ahí necesita llevar su público, ¿no? Pero ya poner cierta cantidad de plata para tocar es como que duele. Claro. Por ahí uno la pensaría si es una banda que realmente quiere compartir escenario. No sé si sería muy justo. No porque nos creamos recontragrosos. No porque, qué sé yo. Sabés que nos cuesta. No nos maté, digamos. Sí estoy de acuerdo. Es un laburo. Al organizador, o sea, vender entradas. Eso estoy de acuerdo. Pero por ahí hay gente que te pide directamente la plata. No importa. No importa cuánta gente lleva, no importa cuántas entradas. Claro. Pero esa es mi visión. Buenísimo. Nos olvidamos, me parece que no andamos mucho en lo del videoclip del estreno de hace un par de días. ¿Querés contar primero de qué tema es? ¿Cómo lo hicieron? ¿Si es una producción independiente también? Lo que quieras hablar. Dale. Bueno, el videoclip oficial es del tema héroes. Es el tema que está en español. El único tema que está en español. ¿Y qué habla de eso? O sea, habla de tus héroes. Cuando vos escuchás el tema, Rubén, lo que yo quiero es que vos pienses en tus héroes. Y yo cuando lo escucho pienso en los míos. Esa es la idea. O sea, puede ser un prócer como puede ser tu viejo o tu vieja o tus abuelos, o lo que sea. Yo me inspiré mucho en la letra en mi abuelo, que no está, pero que está en mí, digamos. Como digo en la letra, con vos acá y me toco el corazón, es porque está ahí adentro. Pero también pienso en mis viejos, que siempre laburaron para que tengamos todo lo posible. Y bueno, muchas personas, uno piensa, ¿no? Puede ser una figura histórica también, que uno considera un héroe. Y bueno, el tema habla de eso. El contexto del video lo hicimos en un gimnasio donde yo y el batero, Martín, practicamos kickboxing. Bueno, es un deporte de combate, para quien no sepa. Y bueno, le pedimos promiso al profe para que nos preste el espacio. Y hicimos como la historia de un luchador que, bueno, pelea y por ahí pierde, pero el perder tampoco es algo negativo. Es algo que uno usa como para seguir creciendo, ¿no? Entonces la historia del video es como eso, es un luchador que por ahí pierde, pero si se esfuerza puede llegar y demás. Y de hecho el luchador es un competidor de la escuela, de los mejores. Y el otro que también aparece al final, que es, bueno, el principal es Martín, se llama. Y el que aparece luego es Ezequiel, que también es competidor de la escuela. Y bueno, queríamos usar competidores reales, ¿no? Yo no me iba a poner ahí a pelear. Si bien practico, no compito, así que no me iba a hacer tanto la actriz. Así que, bueno, el que lo filmó es Ucho Sheffer, que es el hermano de uno de los violeros, el Ariel. Y es una de las personas que nos bancó desde que GES existe. Y es el que estuvo ahí en todos los videos, el que dirigió, el que escribió, digamos, la historia del video, de todos los videos que tenemos. Y es en el que confiamos. O sea, cuando vamos a grabar y que él nos dice, vayan, lleven tal cosa y demás, nosotros vamos confiadísimos porque sabemos que lo que él va a hacer, o nos dice que hagamos, va a ser genial. Así que, si lo que a vos te gusta el video, es por él, digamos, es mérito de él. Así que bueno, un saludo para él. Y para Matías Sheffer, que es el sobrino de él, que también ayuda mucho en el tema de edición y demás, y hacen un equipo tremendo. Que bueno, uno lo ve en el video, te das cuenta que ahí labura. Hay mucho labura. Buenísimo. La última ya, porque ya estamos en tiempo. ¿Algún motivo en especial por el que cantan en inglés? Bueno, creo que me queda más cómodo. Siempre me quedó más cómodo el inglés. No sé si, bueno, soy profesora y traductora, o sea que... Algo, me queda más cómodo, digamos, componer letras en inglés que en español. A lo mejor con práctica uno mejora el español. Me gusta más, aparte, creo que uno llega a más personas. Hoy en día todo está globalizado. Está bueno que por ahí uno no... Gente de afuera no te da mucha bola si no cantás en inglés o demás. Pero es por eso, por el deseo de llegar a más personas. Buenísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo, Melanie. Te pido, esta sí, te prometo que es la última. Si podemos grabar, por favor, un saludo para la gente. Necesito que digas tu nombre, el nombre de la banda, y lo que quieras decir para los oyentes de Espectro FM de Corrientes. ¿Puede ser? Dale. Bueno, soy Melanie de GES. Les mando un saludo a todos los oyentes de Espectro de Corrientes. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por el apoyo a todas las bandas. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Melanie. No, gracias a vos, Rubén. Chao, ché. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos.